Cuba Información Algunos apuntes de la solidaridad internacionalista de Cuba. El contingente Henry Ripp ha sido desplazado, por ejemplo, es la brigada número 23 de este contingente médico que va a los países que han sufrido catástrofes naturales, graves epidemias. Bueno, pues ahora ha ido este contingente cubano a Perú, que como se sabe ha sido azotado por graves lluvias, más de 100 personas han fallecido, 125.000 están afectadas, 182.000 viviendas han sido destruidas. Estos días también Colombia ha sido afectada por una catástrofe también medioambiental. También decir que el presidente Evo Morales ha sido operado hace unos días en Cuba. También es una parte, bueno, quizá en este caso simbólica, anecdótica, por cuanto es una sola persona. Pero bueno, es una parte sin duda de la solidaridad cubana, solidaridad médica. Y vamos a conversar un poco sobre lo que es el internacionalismo, también sobre apuntes interesantes que leemos en la prensa cubana. Una entrevista a una estomatóloga cubana, Saidi Diamela, que hace unos años era enviada también a una de estas misiones de solidaridad a Venezuela. Decidía abandonar la misión por problemas personales, por situaciones personales. Y ella narra en una entrevista cómo fue su regreso a Cuba, cómo fue reintegrada a su puesto de trabajo anterior y cómo finalmente, bueno, pues ha tenido una segunda oportunidad. Estamos recordando que el Ministerio de Salud de Cuba hace ya un tiempo, hace más de un año, publicó una resolución por la cual se, digamos, se autorizaba o se readmitía a cualquiera de estas personas profesionales que habían abandonado su misión en terceros países, acogiéndose incluso al programa Parole del Departamento de Estado de Estados Unidos, que les da asilo político. Bueno, vamos a conversar un poco sobre estos temas, también sobre por qué en Perú hay tantas víctimas mortales por unas grandes lluvias y en un país como Cuba esto sería difícil que ocurriera. Pues sí, efectivamente, muchas veces se habla de una catástrofe natural, lo cual efectivamente lo es. Pero creo que si uno compara, por ejemplo, qué sucede en países como Cuba cuando hay una catástrofe, un fenómeno natural con causas potencialmente desastrosas, sobre todo en pérdidas humanas, qué es lo que sucede y cuál es el enfoque y cuál es la importancia política que se da a ese tipo de cuestiones, cuáles son los elementos que se ponen en juego para tratar de evitar que se den estas, sobre todo, las pérdidas humanas, que son las más irreparables. Quizás los destrozos económicos de unas grandes lluvias o un huracán, eso posiblemente hasta cierto punto son inevitables, pero las vidas humanas cabría preguntar si es algo que está en mano de fuerzas naturales ajenas e imparables o si se puede hacer algo. Creo que el caso y la experiencia de Cuba, sobre todo de la defensa civil, pues creo que es también algo que no nos debemos de cansar de hablar porque también muestra cuál es la política de la revolución y cuáles son cuestiones a las que se les da importancia. Estoy seguro que en el caso de Perú, donde ha habido casi 100 muertos, posiblemente con un sistema de alerta temprana como existe en Cuba, en el que cada vez que hay un fenómeno climatológico se le hace un seguimiento y en función de la peligrosidad se van tomando las decisiones oportunas, como la evacuación en zonas, digamos, más vulnerables, etc. Posiblemente en Perú, si se hubiesen tomado este tipo de medidas, se pudieran haber al menos minimizado estas graves consecuencias que han tenido. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, destacar la solidaridad de Cuba, que es una constante, en este caso la brigada Henry Riff, que recientemente, además, hay que recordar que obtuvo un premio de la Organización Mundial de la Salud. En este caso son, creo que, 29 las personas de esta brigada que van a Perú. para, bueno, en concreto creo que son personas formadas para prevenir las epidemias en caso de catástrofes. Y, bueno, espero que, bueno, junto con los médicos peruanos, que estoy seguro que también estarán allí, pues consigan que esto no vaya más y consigan paliar en la medida de lo posible otras consecuencias que pueda tener este desastre y esta tragedia. Esta tragedia y este desastre, que no es lo mismo, o las consecuencias de esta catástrofe no son las mismas a un lado y otro del llamado Muro de la Vergüenza, que separa a uno de los barrios más ricos de Lima, de uno de los más pobres, es ese muro que separa la urbanización de Las Casuarinas, barrio rico de Pamplona Alta, barrio muy pobre, que precisamente es el que ha sufrido, aunque no ha sido la zona, digamos, más afectada por las lluvias, pero desde luego ha tenido consecuencias importantes en este lugar. Un trabajo de misión, ¿verdad?, este medio venezolano que nos muestra estas contradicciones sociales en el Perú neoliberal. Lázaro. Sí, bueno, antes quería referirme a dos fechas de extraordinaria importancia que se han celebrado este pasado 4 de abril en Cuba. Se celebró el 56 aniversario en la constitución de la organización de pioneros José Martí y el 55 aniversario de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas. Son dos organizaciones que tienen un impacto en lo político, en lo social y en la vida del país de la Revolución Cubana y con ella, con estas nuevas generaciones de jóvenes militantes comunistas y con la organización de pioneros José Martí, la revolución está garantizada por todos los tiempos. Es decir, hay una fuerza nueva, creativa, poderosa, revolucionaria, contrario a lo que las manipulaciones de la prensa y, bueno, que están tratando a raíz de este nuevo escenario de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos de reblandecer, digamos, los sectores jóvenes, el sector joven de la Revolución Cubana. Pues bueno, se ha celebrado en todo el país esta fecha y cualquiera que pueda ver y escuchar las intervenciones de los jóvenes, la revolución perdurará para todos los tiempos porque hay fuerza, hay revolución, hay idea, hay también cultura, hay conocimiento y hay antiimperialismo para seguir avanzando y construyendo el socialismo. Por otra parte, en el caso de esta tragedia que está sufriendo el pueblo de Perú como el de Colombia, una vez más se demuestra o queda patente la solidaridad internacionalista de la Revolución Cubana al inmediatamente enviar la brigada Henry Rift, que es una brigada especializada precisamente en desastres naturales para atender las necesidades tremendas que ocasionó este fenómeno natural. Claro, hay que ver aquí, como bien te dice Dani, si el país está preparado para esto, si se activaron los mecanismos para prevenir un fenómeno de este tipo y disminuir en todo lo posible, sobre todo las pérdidas de vida humana. La brigada Henry Rift va con todo, va a preparar incluso para potabilizar agua, va con todos los elementos necesarios para atender a un sector importante de la población, no tengo la cifra exacta, pero... 4 toneladas de medicamentos para atender a unas 20.000 personas y 6 millones de tabletas de cloro para potabilizar más de 80 millones de litros de agua. Bueno, eso yo quisiera que apareciera en algún medio de prensa, esto que tienen esa lupa tan grande para todo lo que sucede en Cuba y para atacar y mantener esa guerra mediática contra la Revolución Cubana, que aparezca esto también. Si tanto le interesa lo que sea en Cuba, esto es un elemento que prueba la voluntad, la solidaridad latente, patente del pueblo cubano con un pueblo hermano que está sufriendo un desastre como el pueblo de Perú. Esta es una brigada que está preparada para todo tipo de contingencia y todo tipo de desastre, con una experiencia ya de años. Esta es una brigada creada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, una creación de Fidel y ya médicos especialistas han estado como en 6 o 7 misiones. Debiera divulgarse esto, pero estas son las cosas que incluso que tienen que ver directamente con los derechos humanos y lo que puede hacer un pequeño país con dificultades cuando hay una verdadera voluntad política y hay una idea y un pensamiento diferente que es que tiene que ver precisamente con el ser humano. Aquí está Henry Reed y está también la cooperación. Hay un dato también que dice que el Cuba tiene más de 50.000 médicos en más de 60 países. Esto es importante. O sea, más de 50.000 médicos prestando colaboración internacionalista en y más de 60 países de este mundo debiera ser destacado por todos los medios de prensa si fueran honestos, si fueran decentes y si tuvieran una ética profesional. Esto es lo que son estas cosas que nosotros no nos cansamos de repetirlas porque realmente si las escucháramos en la radio, en la televisión, si lo leyéramos alguna vez en la prensa, pues no haría falta que lo dijéramos nosotros, ¿no? Pero son cosas que sorprenden o sorprenderían al mundo si se conocieran del ejemplo de un pequeño país pobre en recursos del tercer mundo y todo lo que hace por otros países también del llamado tercer mundo que tienen muchísimos más recursos, muchísimas más inversiones que no tienen bloqueo, incluso que son favorecidos a nivel comercial y a nivel de las inversiones empresariales por grandes potencias como puede ser la Unión Europea, puede ser Estados Unidos, que tienen convenios marco de cooperación con la Unión Europea, no es el caso de Cuba, que ha aplicado durante más de 20 años unas sanciones unilaterales a Cuba, ¿no? Pues sí, una posición común que ahora vemos como comentábamos antes, Albert Rivera parece que la quiere revivir, la quiere sacar de donde nunca tendría que haber llegado porque no tendría que haber existido jamás y aplicarla a Venezuela, ¿no? En este caso hablamos de la posición común que fue aplicada en el año 96, fue tomada frente a Cuba y que, bueno, fue un fracaso absoluto casi desde el comienzo, porque hay que decir que incluso en los años 90, a pesar de esta postura oficial de la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea tenían relaciones económicas y comerciales con Cuba y prácticamente fue una consecuencia política en gran medida también de, bueno, de las medidas y de la política estadounidense contra Cuba en aquellos años, ¿no? Es particularmente, bueno, llamativo como esta política después del 17 de diciembre del año 2014 cuando se anuncia la normalización, pues que pilla a todos por sorpresa, incluso a la propia Unión Europea, pues ha sido cuando se han dado prisa en, digamos, en darle sepultura y, bueno, insisto, una posición ridícula, absurda, totalmente unilateral y que, en fin, que nunca tenía que haber existido y que, bueno, por fin ha sido derogada. Tan ridícula, tan absurda y tan unilateral como quien ahora la propone para Venezuela. Sí, no, trasnochada totalmente, trasnochada totalmente y lo que demuestra es cuál reaccionaron y qué mentalidad más fascista y más neocolonialista existen los politiqueros del Estado español para con un país, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela, libre, soberano, independiente y que marcha con toda su fuerza del pueblo bolivariano hacia un futuro diferente al que le tenían destinado.